¿Para que me he sido de vacaciones? No, será mentira. ¿Y que no estaba? Tenemos un super-super-tenido. Una mentira. Buenos días, Fernando. ¿Va a salir o no? ¿Qué pasa aquí? Vamos. Se va a comer diez pavos para el veinte. Ahora, el siguiente lo hará. ¡Joder! Se ha comido diez pavos ya. Ahora. A ver que nada. Bien, todo va. Venga, no creo que suba. Se ha comido veinte para... Se ha comido diez para el veinte. Arriba. A ver si quiere dar algo. Y si no... Hasta luego, Lucas. Ya estamos con los buenos. Los buenos sobrantes. Madre mía. No, esto no da nada. No da nada. Mira, va a dar veinte algo. Pero se los ha comido. Se los ha comido. Salgo, Lucas. Sí. Sí.